Buenas noches, un saludo cordial así grande, 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 definitivamente hoy estamos de fiesta en Colombia, el segundo, el segundo aniversario, y no solamente el segundo aniversario, sino la noticia que en este momento nos acaban de dar, el lanzamiento de Inmunocal Derma. Definitivamente me hace falta, me hace muchísima falta estar con todos ustedes, compartiendo en los salones, estrechando los brazos, abrazándonos, pero en este momento lamentablemente no pudimos en toda Colombia, la próxima lo vamos a hacer, vamos a empezar a salir, ya estamos empezando a salir, ya este tema de la cuarentena está cambiando, pero en este momento en Medellín, en Cali, en Cúcuta y en Villavicencio están todos los diamantes y superiores reunidos celebrando esta gran fiesta que tenemos el día de hoy, y algunos oros que también están ahí, y les repito, algunas personas, algunas ciudades que no pudieron estar, que no se pudo hacer el evento como tal, que no se pudo hacer la reunión, con toda seguridad vamos a empezarlo a hacer a partir de la fecha, porque entonces vamos a seguir celebrando, Colombia sigue de fiesta, y definitivamente esto es una gran, gran, gran bendición. Pero a pesar de que estamos de celebración, estamos muy felices, estamos muy contentos, pero creo que en esta celebración, en esta fiesta, también tenemos que sacar tiempo para agradecer. Uno de los grandes valores que existen en el mundo entero, definitivamente es el agradecimiento. Y la forma en la que tenemos, la forma que tenemos en este momento de podernos comunicar es el chat, tu teléfono que tienes en este momento, la computadora que tienes en las manos. Así que yo quiero que revientes ese chat en este momento, todos los colombianos, todo el pueblo colombiano, revienten ese chat y cuéntanos por qué tienes que dar gracias. ¿A quién en Inmunotech le debes de dar gracias? ¿Qué ha hecho Inmunotech que ha cambiado tu vida? En mi caso, yo tengo mucho, mucho y a muchos a quienes darle gracias. A Dios, en primer lugar, tengo que darle gracias porque nos puso en las manos una oportunidad de oro llamada Inmunotech. A Luis Aleman y a Rodrigo Herrera, Luis Aleman es mi patrocinador, pero Rodrigo Herrera es ese abuelito papá que me acogió, me dio la mano, y todos los primeros pasitos, yo los di en compañía de ellos dos, a ellos dos, gracias, gracias, gracias. Mientras yo les voy contando a quienes yo les estoy dando gracias, tú por favor cuéntanos en el chat a quién le tienes que dar gracias, a tu patrocinador, a Connie, a Mauricio, a Ricardo García Pelayo, a cualquier persona o que ha hecho Inmunotech, por qué tienes que dar gracias. Yo también le tengo que dar gracias definitivamente a Mauricio Domensain, porque creo que los gestores de Inmunotech no pudieron haber escogido una mejor persona que Mauricio para seguir guiando este vehículo de éxito. Dígalo, hombre, una persona que se puso la camiseta de una mujer que le corre Inmunotech por las venas, ojo, y no a ella sola, ella está haciendo un equipo poderoso, en este caso con los gerentes regionales que justamente en las ciudades que tenemos las reuniones el día de hoy, esos gerentes están ahí con todos nuestros equipos y ellos son Juliana Monsalve, Silvia Cárdenas, María C, María Constanza, le decimos así con mucho cariño, y Julián Chica. Detrás de ellos hay otra gran cantidad de personas, Carolina Moreno, Patricia, Jonathan, que no está en Colombia, pero es una persona que le tenemos que agradecer una cantidad de cosas, Verónica, etcétera, 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 a todo el corporativo, porque no solamente es el corporativo que tenemos en Colombia, sino el corporativo en general. También yo le tengo que dar infinitas gracias a cada uno de los departamentos de Inmunotech, como el departamento de investigación, por ejemplo, son muchos departamentos, y a todos ellos, gracias, 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 gracias. A todo el liderazgo, en cabeza del doctor Ricardo García Pelayo, gracias, Dios les bendiga grandemente todos los platinos, Ricardo García Pelayo, inspiración para todas las personas de la familia Inmunotech. También tengo que darle gracias a todos mis equipos, todos los equipos que hacen parte de mi línea descendente. Sin ellos, nada fuera y nada podría seguir siendo, así que a ellos Dios les bendiga, gracias, gracias. A todos mis equipos ascendentes, porque también hacen parte de nuestro equipo, también nos apoyan, también están con nosotros, así que gracias a todos ellos. Y gracias a todo Inmunotech, a toda la familia Inmunotech, a las líneas hermanas, a los que, a todos, absolutamente a todos. No puedo mencionar tantos nombres, pero simplemente gracias, 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 gracias. Tú ya terminaste de darle gracias a las personas que tienes que darle gracias, a Inmunotech, porque cambió tu vida. Una compañía que en este momento, hoy está cumpliendo dos años de haber llegado a nuestro país a transformar vidas. ¿Y sabe? Hay algo muy, muy, muy importante. Se dice que nosotros fuimos los pioneros porque empezamos hace dos años. Tú que me estás viendo el día de hoy, que recién inicias, también eres pionero. Son dos años. En Colombia hay compañías que tienen más de 40 años y siguen vinculando personas. Así que nosotros únicamente tenemos dos años y tú también eres pionero. Tenemos una información muy contundente. Y ahora este lanzamiento de esta crema definitivamente amplía nuestro portafolio y amplía las posibilidades de hacer un negocio poderosísimo en Colombia. Miren este dato curioso. Colombia se ubica en la tercera posición del mercado latinoamericano en la industria de la belleza y el cuidado de la piel. Tercer lugar. Así que vamos a romperla, señores. Miren este dato impresionante. El 67% de los consumidores en Colombia buscan productos con ingredientes enfocados a la salud. Miren lo que pasó nada más el año pasado. El año pasado. En 2019, la industria cosmética en Colombia registró ventas por 3.572 millones de dólares. Comenzar es cuál va a ser la cifra este año y tú vas a ser parte de esa cifra pudiendo comercializar este producto maravilloso. Vamos avanzando. Y mira justamente lo que pasó cuando se lanzó este producto en México y en los Estados Unidos. Cuando se lanzó inmunocalderma en México y en los Estados Unidos tuvo una penetración contundente solo en las primeras ocho semanas. ¿Te imaginas lo que te va a pasar en Colombia con toda seguridad solo en las primeras cuatro semanas? Vamos a tener una repercusión fuertísima. Esta diapositiva, esta información ya la vimos con el Dr. Goodman y es que nuestro producto va dirigido a todo mundo, a todas las pieles, ambos sexos, pieles problemáticas, etcétera, 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 etcétera. Así que señores, no hay excusa. Y justamente esta información también la vimos con el Dr. Goodman y esto realmente es muy poderoso. Inmunocalderma es una crema de tratamiento para la piel y todos los beneficios, para todos los beneficios. Entonces, recordemos cuando no teníamos la crema acá en Colombia, que tomábamos el limón local y tomábamos el sobrecito y el último poquito de polvo que quedaba en el sobre, pues simplemente hacíamos una pequeña cremita, una cremita y nos la aplicábamos en toda la piel y teníamos grandes resultados. ¿Te imaginas ahora que ya llegó justamente la crema que ya está preparada como tiene que ser para que la apliquemos en la piel? Esto realmente es poderoso, señores, así que definitivamente la tenemos que romper. Ahora, los tips de ventas, esto definitivamente, yo hablo mucho en las capacitaciones mías de las estrategias. Las personas que son grandes estrategas, obviamente sí o sí tienen un... Utiliza el producto para generar experiencia y compartirla. Comparte con tu organización y clientes la llegada de este nuevo producto al portafolio de Colombia. Asegúrate de que tu equipo conozca las características y beneficios del producto. Capacitación. Ojo con esto. A veces no nos queremos capacitar. Ofrece el producto ya sea como complemento de la rutina actual o como único producto. Así que pilas con eso, señores. Acá tenemos más tips que tienes que tenerlos muy, muy, muy en cuenta. Identifica a los clientes a quienes les vas a ofrecer el producto. Mira lo que sigue, y esto definitivamente es muy contundente. En tus redes sociales comparte la información del producto ya disponible en tu back office. Muchas veces te estamos preguntando, ¿dónde consigo la información? ¿A dónde la voy? ¿Dónde está el líder, la persona que te patrocinó? Y no sabemos que Inmunotech nos tiene toda la información que necesitamos en nuestro centro de negocios. Construye mensajes concretos con los beneficios del producto y promuévelo con todos tus equipos. ¿Haciendo qué? Haciendo reuniones, haciendo llamadas, enviando mensajes, mensajes de WhatsApp, mensajes por Facebook. Haciendo reuniones presenciales como te toca hacer, pero tienes que empezar a publicar los beneficios de este producto maravilloso. El único tratamiento de la piel con Inmunocal. Y ahora, derma. Vamos a mirar ahora los números, justamente lo que estábamos esperando. La información que ya Inmunotech nos tiene acostumbrados. Que cada que se hacen estos eventos, tenemos grandes promociones, tenemos información muy, muy valiosa. Y esta crema, precio público, el precio sugerido por la compañía, el precio que lo vamos a vender, es 187 mil pesos. Precio consultor es precio a la carta. Es cuando tú vas a tu centro de negocios y compras la crema. Eso se llama compra a la carta. Y nos va a costar 130 mil 900 pesos. El BC es el volumen comisionable. Y ese sería, vamos a comisionar sobre 105 mil 600 pesos. Y el BP es el volumen personal. Recordemos que muchas veces, por ejemplo, cuando queríamos hacer 500 puntos, la caja azul tiene 180 puntos, 362. Y nos tocaba ir por una tercera. Y en este caso, ya simplemente compras dos Inmunocal regular. Una crema y tienes tus 400 puntos para que seas activo. Esto en caso de que no quieras, por ejemplo, el platino. Así que esto de ampliar el portafolio, definitivamente es una fiesta en Colombia. Y ahora, las promociones, señores. Las promociones. Quiero que hagan conmigo la siguiente operación. Miren esta promoción que tenemos acá. Tres cajas de Inmunocal regular y una caja de Inmunocal platino. Más obviamente, una crema derma. Ahora, el precio consultor es 890 mil pesos. Pero recordemos que esta promoción ya la teníamos este mismo mes de octubre en Colombia. ¿Cuánto costaba? 830 mil. ¿Cuánto cuesta ahora? 890 mil. ¿Cuánto estás pagando por la crema derma? ¿Ya hiciste la cuenta? Solo 60 mil pesos. Nada más. Ahora, vamos a comisionar sobre 717 mil 983 pesos. ¿Ok? Así que vamos a promover esta promoción fuerte, 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 fuerte. Que la tenemos a partir de hoy. Siguiente promoción. Y esta a muchos les gusta porque hacen una, solamente la promoción anterior tenía mil puntos. Y esta tiene 500 puntos. Hay muchas personas que les gusta mucho la promoción de 500 puntos. Y esta promoción de dos cajas de regular también ya la teníamos en Colombia. ¿Recuerdas el precio que teníamos en Colombia de esta promoción? ¿Lo recuerdas? 415 mil pesos. Hoy la tenemos por 490 mil pesos. ¿Sabes en cuánto te está saliendo la crema derma? Inmonocal derma. En solo 75 mil pesos. ¡Nada más! Así que vamos a activarnos, activarnos, activarnos definitivamente estos 15 días que faltan para terminar el mes de octubre. Y ahora, la promoción para nuevos asociados. Obviamente no podíamos olvidarnos de ellos. Y aquí tenemos esta promoción maravillosa. Cuatro cajas de regular, tres cajas de platino y obviamente nuestra crema para la piel derma. Este paquete tiene un costo de 1 millón 750 mil pesos. Pero recordemos que este paquete también ya lo teníamos en nuestro portafolio. En los paquetes que tenemos obviamente para el mes. Teníamos cinco paquetes. Y obviamente este paquete ya lo teníamos. ¿Recuerdas cuánto te costaba este paquete sin la crema derma? Pues nos estaba costando únicamente 1 millón 716 mil pesos. Hoy y este resto de mes nos va a costar 1 millón 750 mil pesos. ¿Sabes en cuánto le va a salir la crema inmonocal derma a las personas que se vinculen estos 15 días que faltan para terminar octubre? ¡Aterrese, señor! Inmonocal definitivamente está tirando la casa por la ventana. Estas personas van a pagar por esta crema solo 34 mil pesos. ¡Nada más! Así que señores, vamos a afiliar, 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 afiliar este resto de mes. Ya para terminar mi espacio, yo los quiero dejar con una frase, una frase para reflexionar y es de que, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Por qué usted no? Simplemente, si yo, David del Toro, de familia campesina muy humilde, sin oportunidades, miedoso, acomplejado, no tuve la oportunidad de ir a prepararme en una universidad, le tenía miedo a la gente, literalmente le tenía mucho miedo a la gente, no podía comunicarme con facilidad. Pude crecer y pude transformar mi vida y pude aprovechar esta oportunidad de oro y ahora estoy aquí sentado frente a ti, convertido en un platino. ¿Por qué tú no? Quizás tú tienes muchas más posibilidades que yo. Y en este momento simplemente piensas, es muy difícil. Inmunotech está en su mejor momento, etapa de expansión. Incluso México, que ya nos lleva muchos años a nosotros, está en su mejor momento, etapa de expansión. Tú, colombiano que me escuchas, estamos en este momento, estamos en el mejor momento. Etapa de expansión, dos años. No, esto es un bebé que todavía recién comienza a caminar. Así que tú con toda seguridad también lo puedes lograr. Recuerda que un poderoso por qué hace el cómo muy fácil.